Miley Apo sorprenden en nuevas actualizaciones, esta vez en su programa de variedades, donde se ve que tuvieron muchísimo para probar. Recordemos que estos días los hemos podido ver recorriendo varios puntos de Tailandia, donde al parecer los chicos traerán cosas nuevas. Y es que miren nomás como los encontramos, se ve que esta entrevista estará cargada de muchísimas emociones. Kim adora a esta linda dupla que no deja de sorprender a donde quiera que van. Ambos actores se preparan para lo que será el estreno de su película Manswan este 24 de agosto. Y de los cuales la mayoría de los actores ya han hecho sold out para lo que será ir a ver la película en el cine directamente. Y es que que emocionante verdad, se viene tremendo peliculón que traerá muchísimas sorpresas. Además que ambos actores tuvieron muchísimo para decir en una entrevista especial que tuvieron el día de hoy. Y donde dejaron muy en claro que se encuentran muy contentos trabajando juntos y que esperan seguir haciéndolo. Y es que juntos en la playa, que lo confirmaron, lo confirmaron. Se van y se van más juntos que nunca del país. Es así como sorprendieron Sino New, recientemente con el anuncio de que han sido invitados al Festival Internacional de Cine de Venecia. Uno de los eventos más importantes a nivel mundial. Y donde se codearán con estrellas de todo el mundo. Ambos actores confirmaron su viaje a Europa. Y esto será desde el 31 de agosto. Así que chicos, se acerca. Se avecina la despedida de Sino New que se nos va. Ya que queda poquito tiempo. Y donde después irán directamente a París. Donde cumplirán un fan meeting relacionado con su película After Sundown. Donde los esperan desde ya cientos de fans. A todo esto, ambos artistas se encuentran de viaje por la provincia del norte de Tainandia. Donde los hemos podido ver disfrutando de toda su estancia en este hermoso lugar. Y donde las sorpresas no han parado. Y es que miren nomás como los vimos. Se ve que le están pasando súper bien ahí, ¿verdad? Cuénteme, ¿quién más los sigue? ¿Quién más está emocionado por todo lo que se viene? De la mano de Sino New. Y es que abrazándose con quién. Qué más cariñosos y románticos que nunca. Es así como encontramos a Buzz y Noé en recientes actualizaciones juntos. Esta vez, ambos actores se unen en una sesión promocional de fotos. Para la VW Party. Donde ambos artistas lo dieron todo. En una sesión muy romántica y sin igual. Y es que qué bonitos, ¿verdad? Miren nomás como los vimos. Qué lindos estaban. Quién adora a estos dos chicos. Que no dejan de conquistar a donde quiera que van. Ambos artistas regresaron recientemente de Singapur. Donde pudimos verlos así de cariñosos. Y es que qué lindos son Buzz y Noé. ¿Verdad? Estos dos chicos que siempre nos conquistan. A donde quiera que van. Quién adora a estos dos actores. Cuéntenme en qué más los extrañaba. Y vamos con otra noticia chicos. ¿Por qué se desmayó? Se desmayó en vivo. Un momento bastante tenso y preocupante. Es lo que vivió Young Min. El actor de Stay With Me. Y quien da vida a Suyu dentro de la serie. El mismo estuvo a nada de desmayarse. Tras filmar una escena con Shubi en el agua. Al parecer es una escena de lo que podría ser la segunda temporada. O quizá una escena eliminada. Donde el actor sufrió un bajón en su salud. Al querer salir del agua. Que al parecer se encontraba totalmente helada. Lo cual le provocó un bajón en la presión. Y pues ahí pudimos verlo. Que no reaccionaba. Y estaba ahí tirado en el suelo. Shubi por su parte. También se encontraba afectado dentro del agua. Sin embargo desde lejos. Podíamos ver como gritaba hacia Young Min. Mientras lo llamaba para que este se despierte. Y es que sí chicos. Se ve que lo dieron todo en esta serie estos dos muchachos. Y aún no sabemos qué escena es esta. Pero sin duda se ve que los chicos dieron el 200% en esta serie. Y pues sin duda esta escena en la piscina. Queremos verla. Queremos saber qué pasó con esta escena. Deseamos lo mejor a ambos artistas. Que se ve lo profesionales que son. Y pues pudimos ver como Young Min estaba ahí. Pobrecito casi no reaccionaba. Pero afortunadamente después. Y estuvo descansando junto a Shubi. Que no dejaba de estar a su lado. Y pues estos dos chicos conquistan a donde quiera que van. ¿Qué pensaron al respecto de esto? Jin War. Han vuelto. Y han vuelto más tiernos que nunca. Esta vez en un programa especial. Donde estuvieron de invitados. Y donde los momentos tiernos por parte de estos dos chicos. Anduvieron pero bien presentes desde que llegaron. Y es que miren nomás como los encontramos. Qué lindos son ¿verdad? ¿Quién no se siente conquistado por esta linda dupla? A quienes incluso los vimos recientemente. Acompañados de nuestro queridísimo Gold. Estamos muy contentos de volver a verlos. Y sin duda ya los extrañábamos. Qué bonitos son Jin War ¿verdad? Estos dos chicos que siempre nos conquistan a donde quiera que van. Les deseamos lo mejor a ambos actores. Y pues sin duda esperamos que tengan más proyectos juntos. Cuéntenme ¿Hay fans de Jin War aquí? Pues déjamelo saber todo en los comentarios. Y es que se terminó. Se terminó chicos. Anuncia fue cancelado todo. Y pide disculpas públicas. Es así como sorprendió el día de ayer a Idol Factory. Tras la ola de críticas que se encuentran recibiendo actualmente. El día de ayer la empresa dijo que en cuanto a Frini Becky. Y para el festival que se tenía programado en China. Ha quedado oficialmente cancelado. Fue la propia empresa organizadora. Quien se pronunció y dio a conocer la noticia. Tras un comunicado oficial. Donde manifestaron que han recibido una serie de quejas. Y muchísimos inconvenientes. Que han hecho inviable la realización de este festival. Donde veríamos a las actrices Frini Becky. Kiev Saturn o Win Meta Win. La empresa pidió disculpas públicas. Por la cancelación del evento. A puertas de haberlo podido realizar. Dijo que están dispuestos a realizar la devolución del dinero respectivo. De quienes compraron los boletos. Y se sienten afectados monetariamente. Lamentamos mucho esta noticia. Y pues si chicos. Lastimosamente no se va a poder dar. Este festival que reuniría a muchísimos artistas. Les deseamos lo mejor a todos y cada uno de ellos. Y estamos seguros que los podremos ver en otros festivales muy pronto. Cuéntame en qué pensaron al respecto de todo esto.